Que labios que cierran los ojos, los ojos que han eso seré Ahora veas que son puñaladas, las reyes no paran, pero así toman mi hijo a ti Que los amores de mi vida Que cuentas a tu paso se abrió, que donas la puerta angustiada Hoy estoy no brillando mi sol Que labios que cierran los ojos, los ojos que han eso seré Ahora veas que son puñaladas, las reyes no paran, pero así toman mi hijo a ti Ahora veas que son puñaladas, las reyes no paran, pero así toman mi hijo a ti Que nos solicitaron también bastante, de los demás al estilo de cumbia Véngase y agarre parejita, primo, vamos a seguir bailando, sobrecito Suena, primo Ahí la festa ya va a empezar, yo no puedo preparar, y que a los invitados vamos todos a gozar Como un mundo está lleno de pared, cuando ellos nos presentaron el que empieza a gritar Quien levantó la tierra y se salieron las arañas, se está quemando el cerro, se bajó el antimalero Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho Pero si acaso hay alguien que levantó la tierra y se salieron las arañas, se está quemando el cerro, se bajó el antimalero Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho Pero si acaso hay alguien que levantó la tierra y se salieron las arañas, se está quemando el cerro, se bajó el antimalero Ahí la festa ya va a empezar, yo no puedo preparar, y que a los invitados vamos todos a gozar Como un mundo está lleno de pared, cuando ellos nos presentaron el que empezó a gritar Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho Pero se cayó, hay más que levantar los pegachos Que se borró la vida y se salieron las arañas Está quemando en cerros de bajo el aire Que se cayó la maula, yo creo que andaba borracho Pero si acaso baila, que le ponga un pegacho Que levantó la piedra y se salieron las arañas Está quemando en cerros de bajo el aire Que se cayó la maula, yo creo que andaba borracho Pero si acaso baila, que le ponga un pegacho Y se han visto sonriendo al amigo La amargura la lleva en su sangre La amargura la lleva en su sangre Quería su hermana y también le tocó unas banditas Que caray, yo se las tomaba Un toro por una pinzada y una bolsa llenita de tiro El señor a las almas más blancas Le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días Cinco precitos y del amigo El patrita lo vio esta mañana Y se vino corriendo a desarme Ahí pasó Valdebar de los llanos Va buscando a un carrón comandante Lleva cara de pocos amigos Dicen que va a partir de su madre Todos cortas y en todo el estado Alguien dijo lo mismo atabado Como ya era la sana o no diría Un compadre le prestó su cabrón Los sacó en su casa ese día Lo llevó a regresar los esperados Y no así la historia del hombre Aquel que vio a su familia Se encontraron en unos trigales Con la cara mirando hacia arriba Más de treinta balazos de sufrir Con quizá me ha leído a la vida Contemplando su racha me han visto Recargado en un cerco de alambre Aunque ya se vengo de la infamia Esas cosas no se olvidan fácil Y se han visto sonriendo al amigo La verdura la lleva en su sangre